Con un balance altamente positivo, concluyó en TAME, nuevo recorrido del Gobierno Departamental para entregar resultados y socializar proyectos. Gobernación acompañó visita del Ministerio de Agricultura y anunció inversiones en favor de ganaderos del Piedemonte y la Sabana. Esperamos cumplir esa premisa que le prometimos a los araucanos, que es la de construir un mejor futuro para territorio con buenas inversiones, dijo el gobernador. En TAME concluyó el recorrido que realizó la Administración Departamental en cabeza del gobernador Wilmington Rodríguez Benavides para la entrega de resultados y socialización de proyectos importantes y más inversión para el sector productivo de la región. Entre ellos figura el fortalecimiento de 65 pequeños y medianos ganaderos con un banco mixto de forraje, asistencia técnica y kit de equipos, herramientas básicas para mejorar la nutrición y la productividad animal, con el cual también se beneficia a 55 rondoneños y 65 araucuiteños, con una inversión que supera los 4 mil 100 millones de pesos. Seguiremos insistiendo en este empeño de gobernar no tanto desde un escritorio, sino desde los territorios, pues ha sido compromiso adquirido en construyendo gobernanza y que ya hoy, a Dios gracias, ya se encuentra mucho en proceso de contratación, otros en ejecución y otros con un avance significativo. El gobernador del departamento de Arauca habló sobre este importante recorrido que hizo en varios municipios, sobre Arauquita, Saravena y finalizó en el municipio de TAME. Hemos estado haciendo un recorrido, socializando unos proyectos importantes de inversiones que hace el gobierno departamental en el sector productivo del departamento de Arauca, acompañando también la visita que tenemos del Ministerio de Agricultura, de la Agencia de Desarrollo Rural y articulando una agenda en la cual revisamos los proyectos que venimos ejecutando en todo el departamento y que hoy van a procurar dinamizar la economía en el territorio araucano. Ese es el trabajo arduo que acostumbramos a hacer y que desde el gobierno departamental seguiremos insistiendo en ese empeño de gobernar, no tanto desde el escritorio sino desde los territorios. Así es, hemos recorrido ya varios municipios en los cuales hemos revisado esas inversiones que desde el gobierno departamental hemos hecho, compromisos que hicimos en el ejercicio de Construyendo Gobernanza y que ya hoy, a Dios gracias, ya se encuentran muchos en proceso de contratación, otros iniciando su ejecución y otros en una ejecución ya bastante avanzada. Esperamos que en ese proceso de verificación en el cual la administración departamental no solamente se suscinta a firmar los contratos y a aprobar los proyectos, sino que a verificar también su ejecución, con ello podamos cumplir esa premisa que le prometimos a los araucanos y es la de construir un mejor futuro para el territorio con buenas inversiones. Hoy vamos a socializar un proyecto en el cual 65 productores resultarán beneficiarios para el mejoramiento de sus praderas con las cuales se pretende que con la asistencia técnica, con unos materiales que se les va a entregar pero también unos insumos puedan mejorar la productividad de sus animales en sus predios. Son 65 tameños, 55 rondoneños y 65 arauquiteños los que se benefician de este proyecto, una inversión que supera los 4.100 millones de pesos. Ese es el ejercicio del día de hoy y estamos programando para en el marco de Construyendo Gobernanza en el municipio de Tame, venir a verificar los proyectos que ya hemos aprobado en este municipio y que muy seguramente entrarán también a apoyar el proceso de dinamización de la economía de Tame. En el municipio de Puerto Rondón fue una inversión que asciende a cerca de 20 mil millones de pesos, en Saravena fue una inversión de 49 mil millones de pesos en la cual ya llevamos más de 40 mil proyectos que ya se encuentran en trámite de ejecución. En Arauca la inversión supera los 79 mil millones de pesos y estamos esperando concretar las inversiones tanto en Arauquita como en el municipio de Tame y Fortul para luego hacer el mismo recorrido ya sintetizado de cómo avanzan las inversiones, cómo avanzan los proyectos que a través del Sistema General de Regalías y de Recursos Propios hemos ido aprobando, pero sobre todo que la ejecución se realice en los términos en los cuales se... Ahí está Willington Rodríguez, gobernador del departamento de Arauca, hablando sobre esta importante noticia que le dio a los diferentes habitantes de los municipios de Arauquita, Saravena y el municipio de Tame, hablando sobre varias inversiones que se están cumpliendo con el famoso programa Construyendo Gobernanza.